DJ Chris Sigo pensando en que le puedo contestar Cuando me preguntan de como soy en realidad Pasa que a eso nunca lo había analizado Sin conocerme tanto le puedo contar que soy Chicos tranquilos, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia para contar Un reservado, yo te fui mío pero pegado Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena es pa' ti, también la buena es pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el silón Siendo un chico abuelo, pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, oh, pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Pero eso soy dormilón, por el alumno No, 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 amor Estoy bien con mi hija, mi hija, mi amor Así me siento mejor Vamos a piquir de mazón Salgo siempre en una arena y me fue la condena para el millón Me tiene mal ese ron Y ese ferme es el litro Y la pic de otro y el sushi y los padres y las mami que vienen a show Pero para despejarme Solo prefiero acostarme Queda aquí listo en mi cama Olvidar los celulares Y ese ratito no llamen Y ese ratito no llamen No voy a contestar, no llamen, no llamen Voy a contarme, contarme, contarme Decir que no soy nadie tan interesante Y por si queda dudas, cuidao, soy en serio Aprovecho el ratito para confesarle que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero busqué historia pa' contar Un reservado y por qué fin mío, pero pegao Algunos dicen sí, ocho dicen que no Y la buena pa' ti, y la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sin nada, y yo en el silón Siendo un chicago Pero eso soy dos milón Oh, oh, oh Pero eso soy dos milón Oh, oh Pero eso soy dos milón Oh, 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 oh Pero eso soy dos milón